A tu libertad, vida eterna y mucho más, hace lo que pueda y va a quedar. Mi Dios, ¿a dónde decir estás? Nada soy tu estupor, me conquisto, siempre te amaré. Ahora vivo para ti, eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti, déjate conmigo, mi Jesús. Nadie puede igualar lo que hiciste tú por mí, has cambiado mi dolor por tu amor. Mi Jesús, ¿a dónde decir estás? Nada soy tu estupor, me conquisto, siempre te amaré. Ahora vivo para ti, eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti, déjate conmigo. Ahora vivo para ti, eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti, déjate conmigo, mi Jesús. Jesús, ¿a dónde decir estás? Nada soy tu estupor, me conquisto, siempre te amaré. Ahora vivo para ti, eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti, déjate conmigo. Ahora vivo para ti, eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti, déjate conmigo, mi Jesús. Gracias. 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 Gracias.